Porque tú te lo mereces, porque tú eres la única ¡Feliz día, mamá! Lo que Pichari esperaba por primera y única vez El más grande homenaje a la mamá Picharina Todos tienen una madre Sábado 11 y domingo 12 de mayo Desde el mediodía, en el recreo Todo Verde Y lo celebramos con una gran tarde taurina Con los mejores cómicos de Ayacucho Los hermanos Vergara El espectáculo de la negra Tomasa El gran montadoro Y la llegada del gran torero español Con dos toros de pura casta Desde Arequipa Lo mejor de la tauromaquia en Pichari Y para bailar de principio a fin Exclusivos después de su gira triunfal por Europa Estudiantina Perú La reina de las parranditas Adela Naya Y los reyes del escenario La agrupación Caprichos de John Espinoza Los reyes del swing de Juan García Todos en Pichari Y la mejor música peruana Sábado 11 y domingo 12 de mayo Vamos a celebrar el Día de Mamá Recreo Todo Verde Desde el mediodía Grandioso festival de comida Un escenario estelar Pantalla gigante Seguridad garantizada Amplia playa de estacionamiento Auspicia Melacor Pichari Lo mejor en muebles Evento con la garantía De la promotora Team Insomnio Feliz día Mamá Ahí los esperamos